Estimado Gerardo Vera, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, déjame contarte, explicarte, que antes de que yo empecé a hacer videos, cuando recién descargué TikTok, y ves que pones como que los temas que te gustaría ver, tú fuiste de los primeros tres usuarios que me tocó ver, y esto, mira, este güey me agrada su contenido. Sí, fíjate, entonces, usted va a explicar la dinámica, es una entrevista, para los que no saben, es una entrevista plática, no se toca temas más allá del, no se toca temas controversiales, ni invasión personal, es una plática como si estuviéramos en una peda, una plática amena, no se busca la nota ni nada, ni la controversia, ni a pelearse, ni nada. Entonces, este podcast, este en vivo también va a estar en Spotify y en YouTube, para los que no lo pudieron ver hoy. Sí, entonces, Gerardo, Vera, MTX, como te conocen todos, ¿no? Todos sabemos que el político es el político. Más bien, te diría que muchos me conocen como el político. El político del futuro, Prezi. También, pero no sé si eso es algo que me interese mucho. Pero digo, es un buen apodo, ¿no? Y pues nada, es para mí todo un placer estar aquí, la verdad, tu contenido me encanta, siempre que puedo lo recomiendo. Luego me llegan a ser preguntas muy complejas de temas económicos, de los que sí estoy completamente perdido. Y creo que tú eres un muy buen referente de lo que es contenido de calidad aquí en TikTok. Entonces, pues de verdad, muchas, primero que nada, muchas felicidades por el contenido. Y segundo, es para mí todo un honor estar aquí. Pues muchas gracias, estimado. Ahora nuestro político, nuestro futuro Prezi, ojera Vera, como te conocen. ¿Quién es realmente Gerardo Vera? ¿Cómo te describirías tú? ¿Quién está detrás de la cámara? Pues mira, yo me describiría como un adolescente de 17 años, yo creo que nada, es lo que soy. También me describiría como un mexicano, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Orgullosamente mexicano. Y finalmente me describiría como alguien que es apasionado mucho, sí, por su país, pero también por la sociedad en general, por cualquier tema que tenga un poco de sociedad metido, ¿no? O sea, me puede apasionar el diseño de un billete porque, ah, a una persona le interesó y porque trae un contexto cultural y porque el billete, no sé, tiene una persona engrabada, etc. O me puede interesar un partido de fútbol porque, claro, es el tema social. Pero te diría a alguien muy apasionado por cualquier tema que incluya a la sociedad. Justamente, creo que muchos queremos saber de dónde nace tu pasión por la política a tus 17 años. Porque, pues, en lo personal, yo me decía siempre, yo seguía, pues, en mi pedo, ¿no? En las pedas, en que vas a cumplir la mayoría de edad, que las novias, las fiestas. ¿De dónde nace tu pasión por la política? Pues, mira, créeme que pasión por la fiesta no me falta. Eso sí te lo puedo aclarar por otro lado. Pero mi pasión por la política surge principalmente justo de esta pasión que tengo por la gente y por la pasión que tengo por la historia. Primero me gustaría explicar la parte de la historia. Desde pequeño me ha gustado la historia. Yo siempre he creído que se debe a varias cosas, pero una de las que más lo impulsaron fue que una vez le pedí a mi mamá un libro de historias. Yo me refería a historias como de cuentos para dormir, de caballeros, etc. Y fue un libro de historia, literalmente una enciclopedia de historia. Entonces me interesó mucho y me gustó mucho. Además, yo tenía muchos Playmobils y juguetes de caballeros y del Antiguo Egipto. Entonces siempre me interesó la historia, no a un grado de convertirme en historiador, pero siempre fue una pasión que tuve. Y posteriormente empecé ya a agarrarle un interés a la historia en general. Ahora sí ya un interés más profundo al contexto social detrás de cada situación política, de cada situación histórica. Y me di cuenta que los grandes cambios sociales, por lo general, no se dan mediante guerras, no se dan mediante conflictos violentos, no se dan mediante protestas pacíficas, sino que se dan mediante el entendimiento y mediante la negociación pacífica, ¿no? Negociación en la cual una parte arriesga lo que tiene y la otra parte arriesga lo que tiene, pero en la que acaba habiendo consenso. Y la política es un poco eso. La política es un poco el consenso, el debate, el diálogo, las dos partes, la construcción de una sociedad. Y por el otro lado, también siempre me ha interesado mucho ayudar a la otra gente. Sé que podrá haber gente que no lo crea, pero desde pequeño es algo que me han inculcado, ¿no? Siempre ayudar al otro, etcétera. De hecho, mi contenido parte de esta filosofía de que hay que democratizar el conocimiento, ¿no? Si yo sé algo, lo primero que tengo que hacer al saberlo es compartirlo para que el resto de gente lo sepa. Entonces, mi pasión por la política surgiría un poco de ahí, de los grandes cambios históricos que puedes hacer para ayudar a los demás. Entonces, salió de un error de tu madre de comprarte un libro que no va y le agarraste el amor. Entonces, ¿cómo toman tus padres esta estructura de un niño? Porque, pues, sabes, usualmente el niño, pues sí, le gustan también las caricaturas, como todo el mundo, pero que al niño le guste historia y política, como que no es tan común, ¿no? ¿Quién fue el referente en tu desarrollo del conocimiento y política? Es que también yo era un niño raísimo, ¿eh? O sea, tampoco te voy a decir que era el más nerd y eso. O sea, sí tenía amigos, pero, por ejemplo, era malísimo en fútbol. Tengo dos piernas izquierdas. Entonces, jamás pude patear una pelota. Hasta quinto de primaria era muy malo para ser amigos. Entonces, muchas veces, a las fiestas familiares, por ejemplo, yo en vez de convivir con los mis primos o jugar videojuegos, etc., yo me llevaba un libro y leía. Y es algo que agarré. Mis papás, la verdad, creo que ahí jugaron un rol que siempre les voy a agradecer mucho, que es que jamás criticaron esa actitud. O sea, más bien siempre la incentivaron. Dijeron, bueno, ok, ya, es un niño hasta cierto punto diferente, ¿no? No va a ser el nuevo Cristiano Ronaldo, pero si lo que le gusta es leer, entonces vamos a ayudarlo a que sea mejor leyendo. Vamos a ayudarlo a que pueda leer los libros que quiera. Y la verdad, he de admitir que en toda esta parte formativa siempre me han ayudado muchísimo mis papás. Y entonces, ese rollo de sentirte, pues, diferente, ¿no? No soy fanático de decir, ay, qué niño raro era, porque, pues, todos somos diferentes. Igual, parte de mi crecimiento de niño fue parecido a eso. ¿Cómo te impactó el ser diferente? El ver, también me gustan los deportes. Como, desgraciadamente, la ideología de los libros en México no está bien vista. Sales hasta desde mamadores y te pones a leer en un lugar normal. ¿Cómo fue para ti, sobre todo en la adolescencia o en tu edad de los 17 años que seguimos con los conflictos de la juventud, del qué dirán? ¿Cómo tomas esa parte? Mira, en un principio siempre tuve esa inseguridad, ¿no? De, híjole, nunca voy a ser como los demás, nunca voy a entrar en grupos sociales. Pero con el tiempo me fui a donde doy cuenta que verdaderamente eso es irrelevante, ¿no? Y que hay mucha gente que sí tiene la madurez para decir, ah, ¿sabes qué? En realidad lo que importa no es si eres bueno jugando fútbol o si eres bueno leyendo libros. Lo que importa es más bien si eres divertido, si tenemos un sentido del humor similar, tu calidad humana, ¿no? Entonces, sí, sí fue algo con lo que lidié y sí hubo épocas en las que me costó hacer amigos. Pero también con el tiempo, obviamente, vas entendiendo que, bueno, ok, si este es mi grupo de amigos, pues, chance voy a sacrificar un poco para que ellos no estén pasando hueva, ¿no? O sea, si el plan es, vamos a jugar fútbol, pues, aunque yo sea malísimo, mínimo voy a hacer el esfuerzo de ponerme de portero y no parar ni una, pero de ponerme de portero ahí. Entonces, sí, siempre ha sido difícil hasta cierto punto lidiar con ello, pero jamás ha sido una verdadera, un verdadero detractor, ¿no? Y por sobre todo ahorita, que ya lo he podido capitalizar de alguna forma, no necesariamente hablando de dinero, pero sí del tema, bueno, vamos, tener seguidores, tener presencia en redes, lo que quieras, pues, sí hay como cierta ganancia detrás y la gente dice, ah, qué interesante, le voy a preguntar a Gerardo si él sabe. O sea, y ya hay gente que me toma como un referente de quizá Gerardo sepa esto y quizá Gerardo sepa esto otro y me llegan a consultar, que luego también yo les digo, hijo, la verdad, Manu, yo no sé esto, mejor te paso el número de algún abogado, te paso el número de algún economista que sí lo sepa. Pero al final del día, el ser diferente y el ser el niño raro, shalala, shalala, acabó beneficiándome más de lo que me acabó perjudicando. Entonces, no me quejo y las pocas malas experiencias que hubo, porque también eso lo tengo que admitir. Yo crecí en una escuela pequeña, entonces nunca hubo mucho este tema de bullying, etcétera. Las pequeñas complicaciones que pudo haber habido en el tema social por ser un nerdo, lo que quieras, jamás fueron mucho peores que las buenas consecuencias que hubo a partir de el haber sido alguien a quien le gustaban los libros, leído, ¿no? Sí, justo se te ve el beneficio en tus redes, como mencionaste. ¿Cómo estuvo esa evolución? ¿Tuviste venir que tanta gente te escuchara? No, y sí. Siempre me ha gustado mucho hablar en público, siempre he sido muy una persona de gente, pero jamás imaginé que fuera a haber 600 mil personas interesadas, ¿no? O sea, la primera vez que yo oí de una cuenta grande en TikTok, era una amiga en mi escuela que un día llega y dice, tengo 12 mil seguidores en TikTok. Yo, esto habrá sido en tercero de secundaria, ¿no? O sea, poquito antes de que empezara la pandemia. Y yo dije, 12 mil, guau, es como casi, es como un estadio, ¿no? Yo no me entraba ese número en la cabeza, porque además era una persona con la que socializaba diario, con la que convivía. Y entonces un día en la pandemia dije, pues bueno, voy a empezar a hacer TikToks como cualquier otra persona, de chistes, lo que quieras. Y con el tiempo dije, ¿sabes qué? Tengo esta ideología, tengo esta forma de pensar, tengo estas ideas, las voy a dejar por ahí, a ver si a alguien le gustan. Y después dije, ¿sabes qué? Chance mi contenido no debería ser tan ideológico, Chance debería ser más educativo. Y esa transición ha sido quizá la que más me ha beneficiado, al menos en la calidad de mi contenido. Pero, pues sí, yo nunca, si me hubieras dicho, vas a tener 600 mil seguidores, no te lo hubiera creído. Si me lo hubieras dicho hace un año, tampoco te lo hubiera creído. Yo creí que del mark de los 500 mil no hubiera pasado. Mira dónde andamos ahorita. ¿Y cómo se ve eso en la escuela? Bueno, estamos en línea, pero en tu vida diaria, tus compañeros, que es un, mira, yo lo veía ahí, sentado en la hora del deporte, por ejemplo. Sí, mira, ahí hubo un tema que es que me cambié de escuela. No tuvo nada que ver con TikTok, pero entonces ahorita soy el nuevo. Entonces sí fue un poco simpático llegar a la escuela y que de la nada toda la gente me dijera, oye, ¿tú no eres el güey de TikTok? Y yo como, sí, sí, sí. Pero en mi escuela vieja, pues sí hay muchos amigos que me dicen como, ah, qué bien. O sea, pero nadie jamás se lo ha tomado muy como, ah, guau, el gran TikToker, ni mucho menos. Que yo creo que es algo bueno, porque si la gente comenzara a alabarme y a decirme que, ah, vas a ser el nuevo presidente y la fregada en mi escuela, hijo, yo no sé si podría mantener el ego bajo. O sea, la verdad del hecho. Porque hay que admitirlo, ¿no? O sea, cuando te empiezan a decir tantos buenos comentarios y dices, híjole, que soy, me creo aquí la gran cosa. O sea, pero no, la verdad, sí, la gente se lo ha tomado bien. La gente, por lo general, sí me llega a decir, oye, güey, soy tu fan. Mucha gente llega a decirme, oye, ¿qué piensas de tal? Oye, ¿qué piensas de tal? Y me llegan a consultar de algún presidente, me llegan a preguntar de AMLO mucho, ¿no? O sea, ¿qué opinas de cómo va el actual gobierno? Oye, pero te diría que directa, así en mi vida diaria, pues no ha tenido mucho impacto. El mayor impacto que ha tenido es que, pues bueno, por ejemplo, cuando voy a comer sí me llegan a pedir fotos y así, pero de ahí en fuera no es un impacto muy grande. Y fíjate que entre las preguntas, pues ves que puse la caja de preguntas, me preguntaron, bueno, te preguntaron todo. O sea, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de aquello? ¿Qué opinas de esto? Oye, es un, o sea, pero de verdad fueron más de 50 preguntas del porte de armas de AMLO, de este presidente, de este político, de este momento de la historia. Entonces, pues eres un referente, pues sobre todo para la juventud, ¿no? Aunque, aunque, qué bueno que tengas la humildad de decir, no, pues yo no me siento así, porque además se me va a subir el ego, como creo que a todos nos pasaría. Pero, por ejemplo, estamos de acuerdo que estadísticamente el 50% es más inteligente que el otro 50% de la población. Ah, por supuesto. Entonces, ¿tú dónde, entre los jóvenes de 17 años, ¿tú dónde te considerarías? ¿Entre los 50 más listos o entre los 50 menos listos mundialmente? Hijo, yo me pondría entre los 50 menos listos, y no por una cuestión de, así de, ah, soy muy humilde, miren, soy muy poco inteligente. Pero porque reconozco que, afuera del tema social, afuera del tema historia, afuera del tema que me apasiona, soy un completo güey, por no decir otra palabra. O sea, por ejemplo, matemáticas para dividir, me cuesta una, de una manera que no te imaginas. Cuando alguien se pone a explicarme conceptos de física cuántica, lo que quieras, me empiezo a perder, me interesa muchísimo, pero me pierdo de una forma que, terrible. Entonces, si lo pudiéramos más bien medir por vertientes, te diría, bueno, chance en temas sociales si estoy en el 50 más alto. Pero como que lo demás lo baja muchísimo. Sí, 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 una balanza. Me lleva al cero. Entonces, balanceando, yo diría que o estoy en el medio o estoy en la parte baja. Justamente considerando, si lo ponemos en un parámetro de México, porque, pues, obviamente, si consideras un niño coreano del sur de 17 años, pues, creo que nos truena en todos los sentidos, no importa la edad. Pero en el caso de México, que todos sabemos que, pues, es un privilegio que tengamos un nivel de estudio mínimo, por ejemplo, ya sea preparatoria o hasta universidad, todavía se reduce más. ¿Cuál crees que, consideras que es el problema que más rige a México, el nivel de educación? ¿O cuál consideras tú que es el problema que más rige a México? No necesariamente el nivel de educación, pero sí la falta de educación. O sea, yo creo que mientras tengas una primaria básica, una secundaria básica, una preparatoria básica, hijo, ok, vas a seguir teniendo dificultades, no vas a adquirir todas las competencias posibles y existentes, pero cuando mínimo puedes librarla, conseguir chamba, tener ciertas capacidades que se espera que tendrías con este nivel. Y el problema es que en México existe muchísimo abandono escolar y existe muchísima gente que de plano dice, ¿sabes qué? Yo mejor a la secundaria no voy, mejor a la prepa no voy. Y precisamente lo que trato de hacer con mi contenido es un poco eso, ¿no? La parte de humanidades, la parte social, la parte cultural está un poco abandonada, está un poco fregada y evidentemente todo esto tiene una conexión a la cultura de la civilidad. Y la única forma en la que tengamos un país civilizado es si existe una cultura de la civilidad. Entonces, si democratizamos un poco este conocimiento y enseñamos un poco, ah, bueno, esto es tal, esto es tal, esto es tal, la gente puede comenzar a aprender y tener mayor acceso a la información. Entonces, precisamente yo te diría que no necesariamente es el problema a un mal nivel educativo, sino que la carencia de una educación, ¿no? Sí, fíjate que ayer, justamente en la entrevista de ayer, estábamos hablando sobre las ideologías de México. Y uno de los problemas, por ejemplo, lo que estaba comentando, la cultura de la lectura, ¿no? Que cualquiera te puede leer un libro y lo tachan de, ah, es que es un mamador, pero al momento, pero luego, luego está esta dualidad de, ah, es que México no avanza, la gente no estudia, pero al mismo tiempo estás acusando. Sí. Entonces, ¿dónde está tu congruencia? Y la verdad, no creo que eso sea algo exclusivo del mexicano, pero sí es algo que pasa mucho en México. Acusamos mucho a la gente que luego nos ayuda. O sea, híjole, el nerd, el nerd, el nerd, el nerd, ah, ahora no me quiso dar chamba, ¿no? Y así, el doctor, el doctor, el doctor, el doctor, ah, que me recetó unas pastillas para que no pueda chupar, hijo, qué malo es el doctor, qué mal aún es el doctor, no le voy a hacer caso. Y cuando te friegas el riñón, ay, doctor, ayúdeme, ¿no? Creo, es, y ahí creo que sí va un tema un poco de educación, ¿no? Hay que, hay que entender el porqué de las cosas y entender el funcionamiento de las cosas para un poco decir, sabes qué, yo creo que la cosa va por acá, mejor nos ahorramos el problema de antemano, ¿no? Sí, o luego la, la cultura, ahorita que hay que ser el doctor de todo el mundo en redes, desde que existen, pues, las redes, ¿no? Que es bien fácil escribir desde la comodidad de tu celular o computadora, y sobre todo en anónimo, el poner, tú no sabes, yo sé más. O cuestionar al doctor de, no, es que me dio esto, pero seguramente no sabe. No, bueno, pero Juanito Pérez, que no terminaron ni la secundaria o la preparatoria, o es un, alguien que es una universidad, tiene otro título que no es medicina, cuestionándose al doctor, o todo el mundo son politólogos, todo el mundo son economistas, y mira, de hecho es hasta, y aquí tampoco me quiero poner ningún título, ni mucho menos, pero es hasta molesto, por ejemplo, con el, con, lo vimos, yo creo que el, donde más lo, lo vimos, al menos los que hablamos de política en TikTok, es en el tema de Afganistán, por ejemplo. Fue un tema súper viral, toda la gente tenía su opinión, que si los talibanes, que si los migrantes, que si los terroristas, que si Estados Unidos había creado al Talibán, que si los rusos habían creado al Talibán, que si el Talibán era de extrema derecha, que si eran comunistas, y era de, uff, A ver, güey, ¿qué idioma se habla en Afganistán? Te decían inglés, no, no, o sea, era gente que no, no sabía lo más mínimo de Afganistán, pero que, híjole, el opinólogo, yo siempre he dicho que la gente puede opinar de lo que quiera, siempre y cuando esté informada, ese es el gran tema ahí, ¿no? O sea, a veces, sí, el doctor puede estar equivocado, a veces, sí, el maestro en ciencias políticas puede hacer un punto con el que yo esté en desacuerdo, entonces, es completamente válida la opinión del maestro en ciencias políticas, es completamente válida la opinión del doctor, y también es completamente válida la opinión de Paco, el tipo que le sabe, evidentemente, porque Paco le sabe, ¿no? Porque estudió, porque tiene un poco de conocimiento en la materia, y de hecho, yo creo que estos comentarios corrigiendo y aportando se deben ver bien, ¿no? O sea, cuando alguien te corrige en redes sociales, pues lo debes de ver bien, pero evidentemente, también hay otro problema que no se toma en cuenta que es el de la desinformación, porque tan puede ser un güey muy informado, muy leído, que sabe perfectamente de lo que está hablando, como puede ser alguien que lo sacó de la comadre, que lo escuchó del tío, que lo escuchó del primo hace 30 años, ¿no? Entonces, sí hay ahí una, un problema de dos caras, que es, deberíamos permitir que la gente opine, deberíamos permitir que la gente no tenga miedo de alzar sus opiniones, que no tenga miedo de decir lo que piensa, que no tenga miedo de decir lo que sabe, que no tenga miedo de compartir su conocimiento, pero por el otro lado, también tenemos que criticar duramente lo que es desinformación, también tenemos que criticar fuertemente y exponer fuertemente lo que es mentira, lo que no es verdad, y es una línea muy delgada, estoy muy consciente de ello, y por eso es una, es una responsabilidad que creo que tenemos todos los creadores de contenido, ¿no? el poder escuchar a la gente y poder escuchar opiniones y juzgar cuáles sí parten de un juicio crítico, sí parten de un, ah, sabes que entiendo tu punto de vista, yo estudié esto, yo leí esto, y cuáles de plano son desinformación. sí, fíjate que me toca mucho la parte del, tómate cinco, me toca decir mucho el, tómate cinco minutos para, no más confirmar que tu dato es correcto, o sea, nada te cuesta tomarte, o sea, llámalo a inseguridad, llámalo a ansiedad como quieras, pero, chécalo, o sea, confírmalo, porque si me ha tocado que unos me dicen, por ejemplo, Zimbabue, por poner un ejemplo, no tiene impuestos, es un, ¿qué tan seguro estás de eso? o sea, tú mexicano, ¿qué tan seguro estás de las políticas fiscales de Zimbabue? no, pues búscalo, o sea, yo tampoco me las sé, pero, mi sentido común es un, pero no creo, voy a averiguar, entonces investigas y dices, hijo, lo encontré en tres minutos, o sea, ahora tengo que hacer un video de todos los comentarios que me echaste diciendo, a ver, a ver, a ver, nada te cuesta investigar cinco minutos para no exponerte de esta manera. Sí, bueno, y de hecho, ¿sabes cuándo, cuándo, cuándo lo vi muchísimo, que es relativamente reciente, con todo este tema de que Latinoamérica y el tercer mundo, lo del México, segundo mundo, casi me saca una hernia del tema, porque como bien sabrás, es un tema que yo vengo criticando desde hace meses, ¿no? Y cuando empezaron a salir estos videos de México, ese segundo mundo, dije, ¿apoco México se volvió alineado con la Unión Soviética? Es como, no, 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 y, y, simple y sencillamente, creo que lo que hay que hacer es como, a ver, ahí te explico, pero también tú, ayúdame a ayudarte, investiga un poco, trata de leer un poco qué es lo que estamos comentando, trata de contextualizar un poco. Otra vez, creo que lo que sí tenemos que incentivar por una parte es el pensamiento crítico, es el que la gente puede emitir sus opiniones, pero también que no todos se crean opinólogos, ¿no? Sí, 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 sobre todo, tu capacidad de debate, porque aún nos pueden decir, a ver, yo tengo algo que decir, venga, te vamos a escuchar, y muchas veces su capacidad es un, es que no me parece, pero, ¿qué tal este? Por ejemplo, se le atribuye mucho en los casos políticos, ahorita viendo un comentario de Weldon, que le mando un saludo, del, what about ism, del, es que, no sé si está bien, pero es que Calderón también lo hizo, entonces, tu argumento es un error de alguien más, o sea, no te desvíes, o sea, considerate lo que te estoy diciendo. Sí, y, es que, y creo que, de hecho, también vi el comentario de Weldon, el tema va mucho por ahí, de hecho, porque, el, el, la gente en TikTok, generalmente, cuando hablamos del tema político, alrededor del tema político, trata de tener la razón, y trata de, ah, te voy a corregir, y te voy a destruir, eh, cuando, cuando ese no es el objetivo, el objetivo es compartir las ideas, para ver cómo construimos una, una, una mejor sociedad, una sociedad más plural, pero no, la gente aquí dice, eh, vamos a, eh, era callarlo, no humillarlo, exacto, y, 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 ¿sabes qué? Se me hace súper curioso, la gente, que, y aquí no quiero sonar mamador, ni mucho menos, pero bueno, ya, creo que me aventé 30 comentarios peores, este, la gente, muchas veces, típica persona que ni siquiera sabe que es el comunismo, ¿no? Dice, ah, bien, corrige a esos comunistas, cuando yo tengo amigos que se autodenominan comunistas, ¿no? Que se autocatalogan comunistas, o sea, muchas veces la gente que no sabe, y que no tiene idea de lo que está hablando, es mucho más polarizada, es, es mucho más agresiva, es mucho más brusca, que la gente que, mínimo, tiene como un poco del concepto amarrado, ¿por qué? Porque yo creo que cuando tienes un poco el concepto amarrado, por lo general dices, bueno, entiendo dónde radican mis diferencias con esta persona, pero cuando no lo entiendes, eres tan inseguro, con respecto a lo poco que entiendes del tema, ¿qué te toca? Hijo, te voy a atacar y te voy a destruir, ¿no? Sí, 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 o los casados con sus ideologías de, mi ideología está bien cuando dices, hijo, a ver, si vamos a estructuras científicas de metodología, tú eres una ciencia social, lo digo yo, soy economista, ¿no? O sea, y no, mi postura no es exacta porque soy una ciencia social, por ende, no está bien, o sea, y está bien que tú seas comunista, y o sea, del otro lado, no pasa nada, o sea, está bien tener unas diferencias. Y déjame, te digo algo, que eso es, a mí me parece, súper interesante, respectivamente, o sea, con respecto a la ideología, tienes gobiernos de extrema derecha, y de extrema izquierda, que comparten muchas políticas, y que comparten muchas acciones, tienes gobiernos ultraconservadores, y ultraprogresistas, que comparten muchas, muchas ideas, y muchas formas de ver el mundo, y cuando le dices a alguien, oye, pon tú, tú eres progresista, tú eres conservador, ¿estás a favor de esto? Sí, ¿estás a favor de esto? Sí, ¿estás a favor de esto? Sí, bueno, todo esto es lo que está postulando, esta persona que es progresista, entonces, no hay nada más absurdo, que casarte con una ideología, yo creo que está bien, tener tus posturas, está bien tener tus convicciones, yo soy el primero en creerlo, pero, hay que tener un punto, de pragmatismo, primero que nada, de reconocer, ¿sabes qué? mi ideología puede estar equivocada, ¿o puedo yo no estar de acuerdo con lo que predica mi ideología? Y todavía más importante, es que la gente diga, híjole, ¿sabes qué? Yo creo que chance por acá la cosa no va, chance por acá, esta persona de otra ideología, puede tener más la razón, entonces vamos a colaborar, para llegar a una solución juntos, y cuando la gente se casa con una ideología, evita hacer eso. Sí, hace poco estaba hablando de la economía del bienestar, que es una de las propuestas de Andro desde hace rato, entonces, fue más informar qué es esto, que otros países lo han implementado, por ejemplo, los nórdicos, pero es hablar sobre, algo que está buscando el beneficio de todos, y me tocó un comentario que puso, tomen eso derechairos, es un, está bueno eso, güey. ¿Sabes, sabes cuando lo vi muchísimo, muchísimo? Hace poquito, ayer, publicó un video sobre, no, antier, publicó un video sobre que AMLO tiene COVID, ¿no? En el video, literal, lo que dije, el video más pragmático, más de centro, más sin postura que he hecho en toda mi vida en TikTok. Un rato curioso. Lo que digo es, AMLO tiene COVID, se volvió a contagiar, de manera que muchos han considerado, este, poco, poco prudente, se presentó a la mañanera sin cubrebocas, teniendo gripa, se acababa de reunir con la secretaria, Totena, Club Díaz de Economía, que contrajo COVID el viernes, bla, 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 le deseo una pronta recuperación al presidente, aunque no simpatice personalmente con él. Y es el, y es el video que tiene más comentarios atacándome de, ah, pinche derechairos, o, ah, pinche amlover, ve a defender a tu mesías. Y es como, ¿yo qué? ¿Yo qué? A ver, yo, ni derechairos, ni chayotero, ojalá me pagaran por mi contenido, ni derechairos, ni chayotero, ni, 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 ni nada de eso, ni amlover, ni, ni, ni simpatizante López Obrador. No, a ver, yo, yo soy simplemente un mexicano, que tiene, en algunas cosas, está en desacuerdo con ideas fundamentales del presidente, pero que apoya algunos de sus proyectos, que está a favor de algunas de las reformas que promueve el presidente, y de algunas partes de su discurso, pero que está completamente en desacuerdo con otras, y con algunas de sus formas de actuar. Pero, pero, la gente está tan polarizada, que, 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 que se piran y empiezan a decir, ah, es que eres tal, y tal, y tal, y tal, ya, ya parece que lo tienen automatizado. Y a ver, yo también entiendo que eso parte un poco, por ejemplo, de, no sé, las peleas en Facebook. Híjole, métete una vez a ver las peleas que tienen las tías en Facebook, de que si López Obrador es buen presidente o mal presidente, no, Dios me salve. Entonces, sí es un problema, y, y es un problema grave, pero que la gente se reusa a ver, porque, en algún momento vamos a llegar a un punto, en el que, inmediatamente, por el hecho de que, le medio metas tu ideología, porque metas alguna palabra, a, a, al video, inmediatamente ya es propaganda comunista, inmediatamente ya es propaganda derechista. Con que digas, izquierda, ah, ya eres un chavista, ya eres, eh, Venezuela iPhone, bla, 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 tres millones de muertos, y lo que quieras, y, y si dices un poquito de derecha, Ku Klux Klan, Donald Trump, bla, bla, Hitler, fascista. Entonces, yo, lo que siempre le digo a mi audiencia, siempre, y, y, y siempre hago el llamado público, y, y, y lo hago aquí, de nuevo es, si alguna vez le llevo a corregir un video a alguna persona, o llevo a pelearme con alguna persona, coméntenle lo que le dije, ¿no? O sea, coméntenle, oye, fíjate que tal cifra está mal, fíjate que esto, híjole, lo estás haciendo de la patada, este cálculo, no sé de dónde te lo sacaste, este estudio está mal, pero no vayan y le digan, uh, te humillaron, oh, porque, porque, venga donde te humillan, entonces no vamos a llegar a nada, el video no lo estoy haciendo por humillarlo, el video lo estoy haciendo por, 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 por ustedes, para que no, para que no estén desinformados, y para que puedan pensar críticamente, pero si ustedes van y dicen, uh, te humillaron, y la humillación, y, era, era humillarlo, no matarlo, etcétera, lo único que provocan, es que esta persona se espante, y, y, o me empiece a odiar, como, Claudia Maluf, o, eh, no, no es Claudia Maluf, es este, ¿cómo se llama esta? Claudia Victoria, ya saben, la que me odia, y, si no, este, pues, me bloquea, como Brian, el este, al que le dije que, que la unión norteamericana, era un concepto, imposible, ¿no? Entonces, no, no hay que atacar, más bien, hay, hay que corregir, hay que invitar al pensamiento crítico, y a la autorreflexión, y también a la gente que me corrige, en muchos videos que me han corregido, les digo, híjole, ¿sabes qué? en esto tienes razón, en esto tienes razón, en esto tienes razón, y, ¿sabes qué? de plano, yo creo que sí te equivocaste, Manu, o sea, está bien tu corrección, la acepto, pero, let's agree to disagree, porque, aquí es más como una cuestión ideológica, que una cuestión, este, no sé, discursiva, ¿no? o, o de cifras, es meramente ideológica, y si nos ponemos a discutir ideología, no vamos a llegar a mucho. Sí, y fíjate que entre los argumentos, que quiero saber tu opinión, porque supongo que te toca mucho, es el, no hables de eso, porque no lo viviste, y yo sí. Hijo, a ver, te voy a decir algo, y, es, de las dos partes, por una parte, yo no entendía, de dónde, nacía ese sentimiento, porque el sentimiento detrás, es válido, ¿no? el, híjole, yo sí viví esto, yo sí viví esta carencia, y tú, imbécil, te pones a opinar esto, pero, por el otro lado, también está, eh, el tema, este, muchas gracias, este, está el tema, eso es una completa falacia, ¿no? O sea, ¿qué es a lo que voy? Tú puedes, perfectamente, tener una opinión de algo, y decir, ¿sabes qué? Yo creo que esto está mal, por esto, y esto, y esto, pero, no puedes ponerte a atacar a una persona, y, yo creo que el comentario que más me han hecho es, tú no eres de tal país, entonces, no puedes opinar de esto, pero, por el mismo lado, yo, admito, que en ocasiones, sí me he puesto a hablar de temas, que, no comprendo, pero no por una cuestión, eh, de cifras, no por una cuestión, eh, de, cómo ponerlo, en palabras, sí, de cifras, vamos a decirlo, ¿no? De datos duros, sino que también hay un contexto socioemocional, y, 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 resentimiento, y de, y de sentimiento detrás, por ejemplo, te pongo el, el, el video número uno, que dice que fue el de Latinoamérica, ¿no? Yo lo que quería hacer con este video, era decir, ¿por qué quieres irte a Latinoamérica? Ah, sí me acuerdo de eso. La región llena de oportunidades, lo mejor que podemos hacer, es trabajar por ella. Ese video no era de cifras, ese video no era de datos duros, no era algo, investiga, no era de investigación, era lo que yo opinaba, y yo no entendía el sentimiento, que tenía mucha gente de, oye, güey, yo no le debo nada a México, yo no le debo nada a Colombia, yo no le debo nada a Argentina, el país me escupió en la cara, no me ha dado nada, y entonces, eh, me empezaron a comentar, ah, privilegiado, bla, 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 que no entiendes el contexto de Latinoamérica, y le marqué a varios tiktokers, le marqué, por ejemplo, a Jerónimo Zarco, y le dije, oye, güey, sí la cagué, y me dijo, no, pues mira, o sea, yo lo que creo es que más bien, lo que hiciste fue, no entiendes que detrás, sí hay un sentimiento de, de abandono, de, de tristeza, de, de impotencia, y que esta gente, simple y sencillamente, no, 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 no siente que, que Latinoamérica merezca mejorarse, y, y ese sentimiento es completamente válido, y, y, y dije, híjole, chance, a ver, si me pongo un poquito en sus zapatos, tendrán la razón, y sé el esfuerzo, y dije, híjole, sí la cagué de una manera, astronómica, entonces, luego, luego me disculpé, pero ese video, yo, yo considero que es, quizá mi mejor video en tiktok, el, el de Latinoamérica, ni siquiera la disculpa, porque es el que más me ha hecho reflexionar, es el que más me ha hecho, mejorar mi contenido, porque a partir de él, dije, ¿sabes qué? Si antes no lo hacía, ahora voy a tratar de ponerme los zapatos, de la persona en la que estoy opinando, voy a tratar de ponerme los zapatos, de la otra postura, y digo, evidentemente, me habré equivocado, después de ese video, no digo que ese video, haya sido mi, mi redención total, pero lo que sí es, que aprendí, la lección quizá más valiosa, que he aprendido aquí en tiktok, que es, si bien estas falacias, de, ah, tú no puedes opinar, de lo que no vives, y etcétera, sí hay que ponerte, en los zapatos, de la otra persona, y especialmente, cuando no es un debate de cifras, y cuando es un debate, cuando es un debate, de, de ideas, lo mejor es, ¿sabes qué, güey? No, no, no opines, de lo que siente la otra persona, opina de lo que sabes, de los datos duros, pero no de lo que siente la otra persona, entonces, a partir de eso, yo creo que sí, medio le mejoraba, ¿no? Pero, yo, ese video, sí fue una, sí fue una, fue una buena bofetada, y fue una bofetada un poco mexica. Sí, sí me acuerdo cuando lo vi, creo que yo todavía no sé videos, pero, o sea, yo lo vi como un error, es un, es otra perspectiva, y no por eso está mal, entonces, pero sí entendí la parte de, a ver, hay gente que, como dijiste, le dio la, le dio la espalda al país, y es un, está bien tu coraje, y está bien los típicos memes de, ay, por fin ya salió de Latinoamérica, y está bien, pero si él también quiere trabajar por México, pues tampoco está mal, o sea. Ah, claro, y eso, y eso es algo que, que también no comuniqué en el mensaje, yo lo que quería decir es, ustedes, si quieren estar enojados con Latinoamérica, pueden estarlos, yo lo que voy a hacer es trabajar por Latinoamérica, porque yo creo en Latinoamérica, ¿no? O sea, chance porque he sido un privilegiado, y, ok, si he sido un privilegiado, entonces yo creo que toda la región merece vivir con los mismos lujos con los que yo he vivido toda mi vida, ¿no? Y, no lo pude comunicar bien, como que también, fue, fue, fue un pésimo, o sea, visto desde un punto de vista, lo que dije es un pésimo, un pésimo video, pero visto desde un punto de vista de lo que aprendí gracias al video, hijo, es el mejor que he hecho. Y, y en el argumento justamente de lo de, a ver, va de lo mismo, yo no, tú no lo vives, o no lo viviste, pero ya hablando de la edad, del, por ejemplo, yo hablé sobre lo, cuando se quitaron los tres ceros, y hablar de Salinas de Gortari, es un tema paso madre, horrible, entonces, pues me tocaron estos señores resentidos de, yo tengo cuarenta tantos años, y no lo viviste, por ende, no sabes de lo que hablas, así es un, y muchos le ponían de, o sea, me contestaron con un coraje, y es un güey, bueno, yo, pasando con esto, yo, yo, yo a la crisis del noventa y cuatro, le dije crisis del noventa y cinco, ojo, no por una cuestión de, de cuándo empezó la crisis, por una cuestión discursiva de, yo creo que el error, al final lo cometió Cedillo, no me quiero meter al debate, quien cometió el error de diciembre, pudo haber sido Salinas, pudo haber sido Cedillo, creo que el error estaba en la duda de Teso Bonos escondida, pero bueno, ok, no me quiero meter al debate, pero, yo siempre le he dicho crisis del noventa y cinco, y algún amlober, o algún cedillista, captó eso, y me dijo, ¿cómo le dices crisis del noventa y cinco? Cedillo nos sacó de ahí, bla, 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 tú no estabas vivo, chamaco mocoso, sí, pero lo más curioso, es que esa misma persona, no otra persona, esa misma persona, cinco, seis videos después me comenta, ¿por qué no opinabas de Calderón cuando él era presidente? Y es, a ver güey, me acabas de decir que no puedo opinar del pasado, entonces tampoco me digas que no puedo opinar del presente, déjame quejarme de los dos, déjame quejarme a los dos. Sí, 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 pues me toca del, a ver, yo estoy basándome en datos, si estuvo feo o no estuvo feo, estos son los datos que estoy contando, ¿qué pasó? No, es que tú no habías nacido, y hago, mi argumento es la lógica de, a ver, según tú, entonces, tienes que tener 17 años en esa época, entonces, todos los que sean menores de 42 años, no pueden opinar de nada que pasó en esa época, o todavía más atrás, lo cual pues no tiene lógica. Ah, bueno, te pongo el mejor ejemplo posible, cuando esta persona te vaya a hablar de Cristóbal Colón, o te vaya a hablar de Cleopatra, o de el antiguo Egipto, te dices, no güey, no puedes, sí, no puedes, y el mismo argumento, te lo pongo en mil casos diferentes, no puedes opinar del presidente, porque tú no eres el presidente, ¿cuándo has sido presidente? Ah, sí, tú no puedes opinar de, el ejército, porque no eres soldado, sí, sí hay que tener cierto conocimiento del tema, sí hay que tener ciertas bases para hablar del tema, eso, eso creo que, viene sin decirlo, ¿no? O sea, está casi que casi implícito, pero, también es cierto que, tú no tienes que vivir algo para ser el que más sabe, y el experto, o sea, recordemos que vivimos además en una época en la que, casi cualquier información está disponible en nuestras manos, ¿no? O sea, por favor, la, 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 la Biblia de Gutenberg está disponible en PDF en internet, ¿no? O sea, sí, yo no, por leer la Biblia de Gutenberg, no voy a ser un experto en libros antiguos, pero, sí te puedo decir que viene en la Biblia de Gutenberg, ¿no? No me voy a poner a debatir con un, con un experto en libros antiguos sobre libros antiguos por haber leído la Biblia de Gutenberg en PDF, pero sí me puedo poner a debatir sobre, con una persona sobre si, si es un libro bonito o no, ¿no? O sea, lo que voy es, tenemos una democratización del conocimiento, y, lo que tenemos que evitar es, recaer en estas falacias absurdas de que, y, y estas asunciones absurdas de que, tú no sabes algo por tal, tú no sabes algo por tal, si lo investigaste, y si de verdad tienes el conocimiento, el que seas hombre, el que seas mujer, el que seas, eh, mayor de edad, el que seas menor de edad, no es impedimento para que sepas de lo que estás hablando. Sí, ahorita que hicieron las falacias, como la gente, sobre todo, creo que fue por TikTok, todo el mundo ya usa, eso es una falacia tal, eso es una falacia tal, eso es una falacia tal, y yo, 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 yo lo, yo lo uso a diestra y siniestra, pero, digo, un poco porque sé que es una falacia, ¿no? Sí, cuando, cuando va, cuando va. O sea, pero, pero sí, el otro día, el otro día estábamos teniendo así una pelea en los comentarios, yo y una persona, debería dejar de pelearme en los comentarios, creo que ya, habría hecho peleas en los comentarios, pero me está peleando con una persona en los comentarios, y me dice, este, bla, 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 pinche chamaco, chegenge, bla, 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 y entonces yo dije, bueno, aquí ya no va a haber discusión seria, nos vamos a ir a los insultos y a las descalificaciones, me meto, y ya le dije como, a ver, Don, usted no sabe, y me dice como, Don, qué imprudente es usted, bla, 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 señorito, eso es una falacia, dominem, yo como, a ver, güey, esto no es un debate, o sea, dejó de ser un debate en el momento en el que me empezaste a descalificar, bueno, dejó de ser un debate desde el primer comentario que pusiste, pero sí, la gente, la gente, también luego, ese es otro tema que ni me quiero meter a detalle porque me va a consumir siete horas a hablar de él, por sí solo, pero la doble moral que tiene la gente en TikTok es durísima, es, podría, no lo quiero hacer porque, un poco por salud mental, pero podría lanzar una playlist de los comentarios en los que una persona dice algo, y tres comentarios después está completamente negando lo que había dicho antes, la doble moral de la gente en TikTok es increíble, y otra vez, yo, yo, yo creo que el verdadero trasfondo de todos estos problemas que venimos discutiendo es precisamente la falta de educación, ¿no? o sea, la gente cree que la educación es solamente para los que tienen el título de maestro, doctor en historia que se certificó, cuando la educación también puede ser, leí este libro, sé esto, eh, conozco a tal persona que me platicó tal y que es un experto en la materia y lo consulté, entonces tengo un poco de conocimiento, tiene que haber más educación sobre quién es la gente educada y quién no es gente educada, ¿no? Tenemos que dejar de todos estos prejuicios que existen sobre la educación y educarnos nosotros mismos un poco, ¿no? o sea, no recaer en falacias, pero al mismo tiempo no usar la palabra falacia por dado, ¿no? o sea, no puedes decir que todo es una bendita falacia, ¿no? Entonces, es, es interesante, eh, todo el tema de las peleas en TikTok, pero mira, te digo, podría estar aquí cinco horas contándote anécdotas de comentarios y peleas que he tenido, entonces, oye, justo lo de las peleas que, igual tengo esa duda, ¿cómo lidias psicológicamente tanto, pues tanto, hey, o por ejemplo que me estás contando que este güey me está aumentando a la madre y así, ¿por qué sí? ¿cómo lidias con eso? Ah, no, bueno, ¿sabes lo que hago? Tengo un muy buen amigo, Alex, este, vamos mucho a comer los viernes, y luego abro un TikTok así de, y digo, puta, este video ya, ya, ya fue controversial y hay 30 comentarios atacándome, y le digo, a ver, vamos a ponernos el telón de los comentarios, y le digo los comentarios y le digo, mira, güey, o sea, muchas veces me los tomo con humor porque es, es tan ridículo, o sea, lanzan unos insultos tan buenos, que digo, híjole, lo voy a empezar a aplicar, pero lo que, lo que sí te puedo decir, es que luego, sí me ponen de malas, o sea, sí hay comentarios, especialmente cuando se meten con mi familia o así, que, que, que además es completamente irrelevante, no porque mi familia sea irrelevante, pero más bien por el tema de, mi familia nunca ha ocupado un puesto público, mi familia no tiene nada que ver en mi contenido, pero se meten con ella, y es como, güey, cállate, o sea, cállate, eso no es un argumento ni siquiera, sí, esos, esos son los únicos que sí me medio ponen de malas, y qué mal que lo dije en público, porque creo que ya todo el mundo va a empezar de, ya, ya, deberías de hacer un review de esos de los comentarios más tontos, que antes hacía eso al inicio de, hijo, lo, si, si fuera con mi cuenta pasada lo habría hecho, ya, ya, ya ahorita, creo que estoy alcanzando un nivel de madurez en mi contenido que, que me impide hacerlo, pero, créeme que, que así, tras bambalinas, sí tengo ahí mis comentarios preferidos, los tengo, los tengo muy bien señalados, sé perfectamente cuáles videos están. Sí, yo tengo uno de un historiador, fíjate, un historiador, que tiene contenido, vaya, la redundancia de historia, en el que no me acuerdo de qué estaba hablando, y me empezó a decir, eres un tirano, y yo, ah, cabrón, y como que volví a ver mi video de, de dónde salió, y yo, ¿por qué? es que tienes toda la actitud de una tiranía, y yo, que es tirano, o sea, tú eres historiador, tú dime, ¿por qué soy un tirano? Y todo el mundo ya lo estaba bajando de, ¿de qué chico estás hablando, güey? No, bueno, ¿sabes cuál? Entonces, se me quedó marcarísimo de, te dije, te dije que no iba a hablar de comentarios, pero te voy a decir cuál fue mi favorito, en la historia de, uf, tema de Afganistán, tema súper polarizado, la gente se estaba peleando, y llega un doctor, con un, un señor con un doctorado, que me dice, no es coincidencia que Joe Biden haya desplegado, cinco mil tropas nuevas en Afganistán, se viene una nueva invasión, y le dije, no, no se viene una nueva invasión, simplemente es para apoyar con la evacuación, es para facilitarla, y me dice, Rusia y China están controlando el monopolio detrás de, y yo dije, dijo este güey, bueno, a ver, vamos a, vamos a ver qué quiere decir, ¿no? Porque chance tiene algo de razón, chance tiene algún punto válido, alguna información que se me fue, vamos a escuchar qué tiene que decir. Empieza a comentar, empieza a discutir con él, y se empieza a calentar la discusión, y me dice, yo soy maestro y doctor en ciencias políticas, y bla, 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 de entrada con la peor ortografía que he visto en mi vida, ¿no? Ajá. Y ahí sí me calenté de una forma, y hice un video contestándole, diciéndole, qué triste, que este es el nivel de nuestros doctores, y nuestros maestros en ciencias políticas, o sea, por favor, Dios bendito, líbrame de que este doctor se haya egresado, de una universidad prestigiosa, porque, híjole, ¿no? O sea, te estás guiando por noticias amarillistas, estás teniendo la peor ortografía que he visto en mi vida, si eres un doctor, demuéstrame que eres un doctor, y empleo un poco de tu conocimiento, yo te estoy pidiendo que debatas, que me muestres que lo que dices tiene un poquito de sentido común, tú no estás haciendo eso, y al final se quedó callado, y ya no me contestó, y me mentó la madre, pero bueno, nada más de gratis, sacó su coraje del día. Sí, y así tengo, y así tengo otros, también hay uno que me fascina, ves que la cámara gira las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, si te pusiera algo frente a la cámara, tú lo estarías leyendo al revés. Sí, como espejo. Entonces, una vez, un güey me comenta, muy inteligente, pero ni el cubrebocas te sabes poner, porque decía KN95, acá, en vez de acá, ¿no? Le dije, por favor dime que tu comentario es de broma, y creo que ese es el mejor video que he hecho, siguen mi perfil, así que si pueden encontrarlo, encuéntrenlo y véanlo, porque ese es el mejor video que he hecho. Y así, tengo otras fallitas, pero de nuevo, de verdad no me quiero, no me quiero contestar con esas anécdotas, porque me dan mucha risa, pero también me sacan el coraje de cuando lo tuve que contestar. Oye, para empezar ya con la parte final de la entrevista, y me lo comentas al inicio que, por ejemplo, lo del presidente, que no es algo como que te has proyectado, pero ¿qué si tienes proyectado en tu vida? Digo, no es como que yo voy a ser en cinco años, pero ¿qué si tienes proyectado? Mira, lo que, lo que sé, y esto, suena un poco a frase cliché, ya sé, pero, es, eh, me quiero, me quiero morir, o retirarme, para hacerlo menos cliché, en un México mejor, gracias o no, espantoso ahorita, en un México mejor, del que, del que recibí cuando nací, ¿no? O sea, quiero dejarle a mis nietos un México mejor del que me dejaron mis abuelos, quiero dejarle a mis hijos un México mejor del que me dejaron mis padres. Y, entonces, ¿cómo obtienes un México mejor? Yo creo que la forma más fácil de hacerlo es, impulsando legislación, en el sector público, quizá, funcionario, ¿no? No necesariamente elegido, quizá, si buscaría algún cargo de, electo, quizá, si buscaría un, un cargo de, de, de elección popular, digo, presidente de la república, no sé, creo que es, si de por sí ya distorsionan mucho lo que digo aquí en TikTok, no me quiero imaginar como presidente de la república, ¿no? O sea, dices, las bananas me gustan, y, ¡ay, presidente es gay! ¿no? Sin relación, pero que alguna persona le encuentre esa relación. Este, entonces, lo cierto es, eh, sí quiero, quizá, buscar un, un cargo de elección popular, sí quiero, eh, quizá, ser funcionario, pero lo que estoy seguro es de que quiero trabajar por México, en México, y desde México, ¿no? ¿Qué? ¿En qué mundo de fantasía te gusta? ¿Qué mundo te gustaría vivir? No sé si te gusta leer, o no sé si te gusta leer, pues, pero los libros de fantasía, o las películas, en fin, todo, tipo Harry Potter, Star Wars, Marvel, ¿qué mundo te gustaría vivir? ¿Sabes qué? Star Wars estaría, estaría, estaría muy divertido ser parte del escenario galáctico, en las precuelas de Star Wars, eso sí estaría interesante. No, eh, la verdad, no te podría decir uno, pero, yo creo que, y esto lo estoy comentando mucho ahorita en este video de México y el tercer mundo, muchas veces te das cuenta que la realidad es mejor que la fantasía, y que la fantasía se puede convertir en la realidad si luchas por ella. Entonces, más que estar buscando mundos de fantasía, yo creo que lo que es mejor es llevar esa fantasía a la realidad. Y tampoco, también te haría divertido tener un John F. Kennedy mecatrónico que fuera presidente de los Estados Unidos, ¿no? Eso no se va a poder obtener la realidad. Pero, se vale soñar. Sí, total. O sea, sí creo que hasta cierto punto las fantasías están para cumplirse. Sí, y como última pregunta ya para poder cerrar, amigo, ¿qué consejo le puedes dar a los jóvenes como tú, sobre todo el conocimiento político de la vida? Digo, a ver, agresar mucho los ojos, no es como que yo soy el más sabio del mundo, no, pero, durante tu experiencia de vida, tú, lo que has vivido desde que ya tienes una voz muy grande en TikTok, a tu corte a los 17 años, en el ámbito político que no es muy común, ¿qué consejo le puedes dar a todos los jóvenes que les da miedo hablar? Por ejemplo, demostrar quién es o lo que saben. Pues mira, lo que yo les puedo aconsejar es, siempre va a haber gente criticándote, de hecho, creo que ahorita hay un, vamos a leer este comentario porque está simpático, trabajar para los basicans como yo y mantener todo igual. Gerardo Vera, cara de payaso, 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 gente completamente irrelevante que no te conoces siquiera, pero que se forma esta serie de estereotipos de tu persona, nada más por hacerlo. Entonces, mi verdadera recomendación es, mantén la guardia firme, sigue luchando, y mientras, mientras haya gente dispuesta a luchar, habrá futuro. Entonces, si tú te mantienes dispuesto a alcanzar tu sueño, si tú crees en algo, no te voy a decir que lo vas a alcanzar, pero lo último que puedes hacer es no luchar por él, ¿no? Ningún sueño es tan grande, ni ningún soñador es tan pequeño. Ese sería mi consejo. Un bonito consejo, que me ha hablado mucho. Entonces, pues gente, ahí lo tienen. Tenemos las grandes palabras de Gerardo Vera, si no se pierdan el live. No soy Octavio Paz. Ahí lo tienen, si se lo pierdan, pues va a estar en YouTube, en Spotify después, cuando se me ocurra hacerlo, porque pues uno tiene cosas que hacer. Entonces, pues amigo, eso es todo. Espero tenerte otra vez por aquí. Me gustó mucho platicar contigo. Entonces, pues nos vemos a la próxima, entonces. Y créeme que ahí seguiremos, ¿no? Un abrazo. Un abrazo, amigos. Cuídense todos. Buenas noches. Buenas noches.